Los filtros de GIMM están diseñados para mejorar una imagen, disimular sus defectos o alterarla. Algunos sorprenden por la transformación que hace de la imagen, otros son divertidos, como el que puede deformar imágenes. Aquí tenemos un ejemplo del menú IWARP que está dentro del menú filtro distorsiones. En GIMM hay una cantidad de filtros considerables que pueden ser aplicados sobre las imágenes con algunas restricciones. No pueden aplicarse sobre zonas transparentes, no pueden aplicarse a más de una capa a la vez y muchos de ellos solo funcionan sobre imágenes en modo RGB, aunque cualquier imagen se puede pasar a este modo de color desplegando el menú imagen, modo y convertirla a RGB. Para aplicar un filtro tenemos que tener activa la imagen sobre la que pretendemos aplicarlo y realizar una selección en el caso que queramos que el filtro se aplique a una zona concreta de dicha imagen. Para acceder a los filtros podemos desplegar el menú filtros o pulsar con el botón derecho sobre la ventana imagen para disponer de los mismos menú existentes en la barra de menú. Botón derecho, filtros y dejar esta ventana independiente. Y hay distintos tipos de filtros. Filtros que actúan sobre el color y la nitidez de la imagen. Filtros para conseguir efectos especiales y filtros con automatización de tareas para la realización de una imagen nueva o para la modificación de alguna existente. En este módulo vamos a trabajar con algunas imágenes que vamos a descargar desde este archivo. Seleccionamos, copiamos mediante control C y en el navegador pegamos la dirección pulsamos la tecla intro y descargamos el archivo en el escritorio con el mismo nombre filtros.fi Una vez descargado minimizamos el navegador cerramos ya el blog de notas sin guardar cambio vamos a cerrar las ventanas de Jim y tenemos el archivo filtros.fi en el escritorio procedemos a descomprimirlo mediante botón derecho 7 zip extraer aquí el archivo en formato zip los tiramos ya a la papelera de reciclaje porque ya no nos sirve estos archivos son los que vamos a utilizar en este módulo arrancamos de nuevo Jim y en el menú filtro encontramos como primeras opciones las siguientes repetir el último repetir el último lo que hace es repetir la última operación efectuada por un filtro utilizando la misma configuración que la última vez que se ejecutó volver a mostrar el último lo que hace es mostrarnos el último filtro ejecutado al contrario que el comando repetir que no muestra el cuadro de diálogo volver a mostrar el último sí que nos muestra el cuadro de diálogo del filtro si es que lo tiene se muestra con la configuración usada la última vez que se utilizó la última opción es restablecer todos los filtros normalmente cada vez que se ejecuta un filtro interactivo se visualiza su cuadro de diálogo con la configuración usada la última vez que se usó esto puede ser un problema si seleccionó unos valores erróneos y no recuerda los valores originales una manera de recuperarlos es cerrar Jim e iniciar de nuevo pero el comando restablecer todos los filtros nos permite reiniciar los valores de todos los filtros a los valores predefinidos dado que es un paso importante se nos pide confirmación el filtro de diálogo del filtro de diálogo del filtro de diálogo 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 de diálogo